¿Qué es el tema de la accidentividad vial en el país? Entonces retomamos estos temas, pero realmente es un tema que requiere un abordaje continuo, no solo por parte de las autoridades ni los que estamos encargados de ejercer algún tipo de control sobre este tema, sino también desde la misma empresa privada, desde los usuarios de las vías de comunicación, que somos al final los que terminamos participando en los accidentes y somos al final los que ponemos en riesgo la vida nuestra y la vida de nuestros familiares y de terceras personas. ¿Pero cuál es la raíz? Es decir, los factores, porque se están suscitando varios accidentes de una manera así como irresponsable. Sí, hay muchas causas que pueden originar o combinaciones de causas que pueden originar un accidente. Por ejemplo, una maniobra brusca como la que acabamos de presenciar recién puede ser una causal de accidente. Nosotros lo vemos así, pero realmente el accidente ocurre en muy poco tiempo, en muy poco tiempo, en fracciones de segundo usted puede cometer una distracción, una mala maniobra. El exceso de la velocidad, por ejemplo, desencadena accidentes que generalmente son graves. No atender, digamos, las señales y las señalizaciones que están establecidas, los límites de velocidad para calles y carreteras en el país. Esos son causales de accidentes. Entonces, yo creo que el abordaje debe ser de manera integral para poder tener éxito en el tratamiento de este tipo de problemas que al final se convierte en un problema de país. ¿Las estadísticas a lo que va de la fecha cuándo son? Bueno, nosotros hasta este momento tenemos alrededor de 1.200 personas que han fallecido por accidentes viales. Lógicamente es un número mayor que el año 2020. El año pasado, pues las condiciones de pandemia se dieron una reducción en el tema de muertes, pero sí estamos por debajo del promedio del 2019. Esto significa que las medidas de control y los procedimientos que se han hecho para los controles de la accidentalidad vial han surgido algún efecto, pero es necesario seguir trabajando sobre eso. ¿Cómo cambiar este comportamiento de la población que la mayoría son por irresponsabilidades, como menciona la compañera? ¿Cómo cambiar esta mentalidad o cómo valoran ustedes este tipo de acciones? Sí, yo creo que este, como le digo, es un esfuerzo integral. Muchas veces nosotros cuando salen a la luz estos medios de comunicación, este tipo de problemáticas, pues automáticamente giramos hacia las autoridades. Y es cierto, somos parte de ese elabón de responsabilidad, pero también tenemos que ver nuestra propia seguridad, el conducir responsablemente, el respetar los límites de velocidad, el evitar las distracciones mientras se conduce, por ejemplo, como el uso del teléfono celular, que son desencadenantes de accidentes. Esas son responsabilidades nuestras, de cada uno de los usuarios, porque realmente nos estamos jugando nuestra seguridad, nos estamos jugando la seguridad y la salud de nuestros familiares, y en el peor de los casos, de terceras personas que nada tienen que ver con nuestra conducta. No es oficial, sino printa estadísticas, ¿de cuántos accidentes en lo que va del año, por favor? Bueno, mire, paradójicamente los accidentes este año prácticamente se han duplicado, tenemos alrededor de 7.700 accidentes viales en el país. En comparación con el año pasado, hemos tenido un incremento de alrededor de un 45% de los accidentes, lógicamente esto por condiciones de pandemia, pero también hemos tenido más accidentes, pero menos muertes por accidentes de tránsito. Significa que en relación a accidentes, siniestralidad o pérdida de vidas, realmente los accidentes se han reducido. Y los días que más problemas tenemos y más conflictos tenemos son los días de fin de semana, digamos, porque se reduce, digamos, la circulación de vehículos, pero se incrementa la velocidad. Eso es un factor que termina siendo fatal a la hora de los accidentes. Nosotros hemos estado trabajando en el tema del control de la ingesta de vidas alcohólicas, todos los fines de semana tenemos operativos a nivel nacional para controlar la ingesta de vidas alcohólicas. Lógicamente, nuestro despliegue no cubre todos los sectores que deberíamos, porque lógicamente hay un tema de capacidades instaladas para la dirección, pero sí estamos trabajando en ese rubro para poder controlar ese tema.